Por corazón, bueno, muy buenas tardes, estimable audiencia de 5 en punto, y nos hicieron más completo esta tarde, ¿verdad? Bueno, estamos, les quiero participar de que pronto vamos a comenzar, voy a comenzar un curso de maestría. Yo quiero que nos vaya bien, ¿verdad? Por aquí, porque hay muchas oportunidades y muchos éxitos por delante. Bueno, y a menos de 72 horas, el mundo tiene los ojos puestos en los Estados Unidos con muchas expectativas ante la asunción de mando del elegido presidente Donald Trump. Ya la Casa Blanca, el Capitolio, lo que es Nueva York, Manhattan, todo está bajo fuertes y estrictas medidas de seguridad. En otros lugares, toda esta gran nación está bajo estrictas medidas de seguridad en los aeropuertos, en los buses, en los trenes, en lo que es el transporte acuático, también por el incremento del terrorismo. No olvidemos lo que acaba de pasar en uno de los aeropuertos internacionales de Florida. Así es que todo está listo ahí en la Casa Blanca, pues, para que los inquilinos, pues, ocupen la oficina oval de la presidencia. Y aunque el señor Trump ha tenido muchas críticas, porque hay muchos que no están contentos con él, nadie pone monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿verdad? Ha tenido muchas críticas, se ha informado que una vicena de senadores, pues, ocupaban y cotidianos en la ceremonia de asunción de mando. Así se habla también de manifestaciones, ¿verdad? También, en la mayoría de los medios de comunicación, pues, la gente tiene muchas esperanzas porque esperan que el señor Trump va a cambiar este país, sobre todo la situación económica, la situación de seguridad y también, ¿por qué no decir los latinoamericanos que hayan cambios en el espacio en América Latina con esta dictadura? Trump ha llegado, pues, para la mayoría a terminar con el comunismo, con el socialismo del siglo XXI. Sin embargo, existen muchas esperanzas, ¿verdad? Sobre todo, los venezolanos, los cubanos y los nicaragüenses. Y desde una noticia de última hora que nos han informado, pues, los nicaragüenses que asistieron a la campaña electoral del señor Trump, entre ellos del señor Silvio Morrá, Jerry Fraudigan, también hay un grupo de cubanos, todo el equipo que participó en la campaña electoral del señor Trump van a asistir. Entre ellos también queremos informar que el señor Carmona de la Comisión de Derecho Humano de Nicaragua nos ha informado el señor Silvio Morrá que él va a pedirle por lo menos cinco minutos de audiencia al presidente Trump para decirle que no se olvide que Nicaragua vive, el pueblo nicaragüense vive una dictadura, una dinastía y que también ponga, tenga mucho cuidado, que le ponga mucho cuidado al pueblo de Nicaragua porque no hay en los organismos internacionales, pues, Nicaragua casi no se sabe nada de esta dinastía que le gobierna el pueblo nicaragüense. Estas son las informaciones y estaremos pendientes, pues, transmitiendo todo lo que acontesta a través de esta oficina de marzo. Así que no será. ¡Gracias!